En medio de la alegría y agradecimiento de los vecinos del sector El Milagro, el alcalde de la provincia de Celendín inició la construcción del cuarto polideportivo de la provincia, que se realizará en el primer año y medio de gestión, mismo que en un plazo de 60 días deberá ser concluido y listo para el esparcimiento y sano entretenimiento de los vecinos. Lo recibimos con los brazos abiertos a nuestro alcalde porque hubo un tiempo en este mismo sitio, nos comprometimos, alcalde y comunidad, para hacer esta obra. Que nuestro alcalde nos ha ofrecido eso y yo creo que no va a dejar ahí, ¿no? Entonces tenemos esa gran confianza y nosotros tenemos que respaldar aquí al personal que trabaja también. Y en el tema del deporte nosotros nos comprometimos que después de los cuatro años de gestión vamos a dejar al menos cinco complejos deportivos para el disfrute de la sociedad. Miren, estamos año y medio y estamos poniendo la primera piedra del cuarto ya. Miren, quizás vamos a hacer más y yo estoy seguro que vamos a hacer más. Se trata de la construcción de un campo deportivo con grasa de 1,040 metros cuadrados, cerco perimétrico con malla olímpica, columnas de concreto armado, servicios higiénicos para varones y mujeres, tribuna de tres pasos en ambos lados del campo, puertas de ingreso, vereda de concreto interior y exterior del grasa y áreas verdes de recreación. ¡Por un Celendín mejor! Municipalidad Provincial. ¡Por un Celendín mejor!